Hola, hace unos días estoy pensando que quería subir un video que hablara de lo siguiente, de un pensamiento que he tenido que me gustaría que alguien comentara para ver que más opiniones puedan complementar. Esta intuición que he tenido que quizá, o si no, que opiniones contrarias pueden haber. Vamos a ver, estuve pensando en algo que tiene que ver con la dinámica del grupo. Por ejemplo, en ambientes donde la gente comparte mucho tiempo, como, por ejemplo, en la vida familiar, si uno no vive solo, o en el trabajo, si es un trabajo de muchas horas, siempre con los mismos compañeros y compañeras, etc. O en, qué sé yo, un equipo de deporte, me imagino, un grupo musical, pero hacia algo de un vínculo muy estrecho o de muchas horas diarias. Entonces, he pensado que es posible, es una de las posibilidades, al menos yo lo veo posible, que en un grupo, cada quien, en cierto modo, tome un papel, pero sabiendo que todas las otras emociones, habilidades, costumbres, características caracteriales, acciones recurrentes, pensamientos recurrentes, de tipo de carácter, etc., son también suyas, pero en cierto modo encarga a otra persona de manifestarla. Entonces, que en un grupo, el hecho de que una persona sea tendencialmente agresiva o tendencialmente activa, más trabajadora que las otras, o tendencialmente tranquila, o, qué sé yo, ordenada o desordenada, esté más con intuiciones o, no sé, capacidades artísticas o no, una persona sea más amorosa, afectuosa y otra más seria. Que todo esto, cuando vivimos en un ambiente con otra persona, quizás sea no más o menos nuestro, sino que simplemente sea algo que transmitimos como si fuéramos canales nosotros o dejamos, encargamos a otra persona del grupo de transmitirla. Pero que el sentimiento sea común y que, en cierto modo, cuando nosotros sentimos separación y pensamos, no soy yo la persona alegre o la persona agresiva o la persona que se encarga de hacer funcionar la cosa desde el punto de vista económico o la persona que da seguridad o etcétera, cualquiera. No soy yo esta persona en el grupo, yo no soy así. Y nos alejamos, se reproduce otra situación similar porque seguimos encargando a otra persona de aquello, de otras cosas que no, que, pero están en nosotros. Mientras si nosotros a lo mejor mentalmente, por esto que a lo mejor funcionan, tenemos prácticas que hacen que un problema, si consideramos que sea un problema, desaparezca de nuestra vida si nos encargamos de limpiar de algún modo nuestra vida y no nos convencimos de que somos de algún modo extraño o inocente o despegado, estamos despegados de aquello, ¿no? Que de algún modo sea una casualidad en nuestra vida, etcétera. Probablemente funcionan porque en cierto modo actuamos sobre nuestra manera de vivir. Es decir, hay este factor en mi vida, puede ser incluso positivo, yo no doy una etiqueta de positivo o negativo a nada en principio. Pero digo, efectivamente, quizá nosotros, así, estaba pensando en esto, ¿no? Que nosotros por carácter o etapa de nuestra vida, simplemente hay sentimientos que decidimos que se manifiestan en nuestro ambiente, en nuestro grupo o ambiente más directo en donde vivimos a través de otras personas, ¿no? a través de nosotros, pero sí son nuestros. Y en el momento en que hay una evolución y cambiamos alguna... Ok, probablemente este es un factor natural porque somos seres estructurados para estar en grupo, supongo. Es una idea que tuve. Nada cierto ni nada dogmático. Es una idea que tuve. Quisiera saber qué opináis. Gracias por escuchar. Chao. Ah, no. Digo que este... Que tocaron a la puerta y me desconcentré. Entonces, esta captura de pantalla es de un video que estaba escuchando, que no es casualidad si vino ahora, o es casualidad y existe la casualidad, pero algo sincrónico, porque ha venido a cuento, porque aquí da una visión de lo mismo que estoy diciendo ahora, pero más amplia. Como que todos somos manifestación de lo mismo, así que simplemente somos diferentes canales, por lo que se transmiten diferentes características de este movimiento que es la vida, que luego aquí describe como algo en evolución, evolución, digamos, positiva. No sé de qué otra manera describirla, pero yo de esto no estoy segura. O sea, no quiero ser tampoco negativa, pero realmente creo que yo no tengo la certeza de que se pueda decir que hay una evolución hacia algo como la iluminación o haya algo que va en círculo a lo mejor y simplemente nosotros lo vemos como si fuera a ir a alguna parte. Porque no creo que... Yo personalmente no puedo decir de haber entendido esto. Pasé unos años, cuando empecé a leer sobre budismo hace tiempo, convencida de esto, de que todo es un camino hacia la iluminación y no estamos separados, pero ahora no. Creo que no tengo pruebas de esto. Pero sí me parece que en la dinámica de grupos, sin ir a exotismo o cosas de otra filosofía, digamos, de filosofía de otro continente. Yo pienso que antes, cuando, hace unas décadas, cuando había más continuidad en las relaciones, y no quiero decir solo familiares, por ejemplo, había... se daba más importancia al lazo de amistad. Un amigo se consideraba como un hermano. Entonces, cuando había más continuidad, quizás se veía más presente la idea de que uno no era... digamos, de que había una colaboración en lo que sucedía. Y que no había ni un culpable y un inocente bien definido, y ni siquiera una persona lista y otra tonta bien definida, según la situación, ¿no? O ni siquiera una persona, qué sé yo, más capaz de algo y otra que no. Simplemente se daba por sentada la idea de que hubiese colaboración y de que se necesitara de colaboradores para hacer cualquier cosa. Como, por ejemplo, una vez en otro video leí de cuando había escuchado una entrevista en que se decía que un artista de una época, digamos, pasada, pero bastante que todavía se recuerda, digamos, no muy atroz en el tiempo, que se considera ahora que haya sido un genio o una persona muy especial en realidad, cuando, aunque lo haya sido en sí, en el sentido que a lo mejor ha tenido la intuición o la pasión de hacer determinadas obras, para hacer determinadas obras, pero se recuerda, la gente que lo conoció recuerda que todo el mundo colaboraba en algo, aunque fuese, qué sé yo, ayudando, qué sé yo, conduciendo, si había que viajar o planchando una camisa, si había que hacer aquello. Porque esta persona pudiera ocuparse de su pasión. Y esto también lo escuché en varias otras entrevistas, porque me gusta así leer historia verdadera, biografías, entrevistas. Recuerdo también de haber leído de una escritora que decía mis familiares, mi esposo, mis hijos, etcétera, arreglan la casa cuando me ven concentrada a escribir para no interrumpirme. O sea, y en varias culturas diferentes se dan estos casos, ¿no? Pero siempre donde hay más espíritu de colaboración o clanes grandes, familiares o espíritu de colaboración entre vecinos. Mientras que donde tenemos más individualismo, que tampoco es de nuestra cultura, a lo mejor es del mundo moderno. Bueno, pero así, justamente porque no es nuestra cultura, porque creo que si hay una cultura quizá que se desarrolla en las montañas, en sitios donde hay poca gente y la tierra es poco fértil, etcétera, y a lo mejor cada quien aprende incluso a curarse a uno mismo sin tener que pedir ayuda si no hay nadie, etcétera. Yo supongo que en esa cultura, de toda manera, las personas tendrán, estando muy cerca de la naturaleza, tendrán la sensación de que todo es uno referida a lo mejor, más que todo al ambiente. Pero la vida que hacemos las personas, digamos, entre comillas, civilizadas, para utilizar un término que se usa, que vivimos en realidades urbanas, en ciudades donde no conocemos a nadie, en el condominio, entonces ya esta sensación tendencialmente desaparece, a menos que una persona justo no se ponga a reflexionar o quizá meditar si lo hace o leer libros de filosofía de este tipo. Así que nada, me ha gustado este video, porque en este caso tú puedes también entender la conexión entre tu vida y el ambiente o entender o tener la sensación, si es verdad, digo, yo no doy nada por sentado, tener la sensación de que sea todo uno, aunque viva solo y la conexión con más agentes de tu vida las tenga que descifrar de cosas que no están relacionadas con amigos o parientes o animalitos del bosque, sino a lo mejor simplemente del hecho de que si abajo hay tráfico o no o si el vecino pone música o se pone a arreglar la casa haciendo ruido molesto, etc. De toda manera, puedes ponerte a reflexionar, pero está esto en mi vida, es esto parte de mí, etc. De todo modo, nada, es así una reflexión que yo he hecho en estos días simplemente pensando en las personas que conviven. Yo estaba pensando en esto, en el específico. Nosotros ahora estamos en casa de amigos, así que estoy conviviendo hace dos meses con una amiga, una niña pequeña de ella y mis hijos y yo y me he puesto a pensar en esto, en si cada quien con su carácter está expresando algo que también está en mí. Ok, espero leer vuestro comentario y gracias por escuchar hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.